Para iniciar un negocio se requieren diversos aspectos y a veces hacerlo solo puede resultar más sencillo. Ya hemos hablado anteriormente de algunos factores, pero uno de ellos son los socios. Y de eso vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de ¡Qué buena pregunta el día de hoy! Pues vamos a hablar de otro de los factores que nos ayudan a crecer en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos. Pero antes de pasar al episodio y a la pregunta del día de hoy, me gustaría que nos presentáramos, aunque ya nos conocen, pero para los que son nuevos... Tengo a mi izquierda... Aquí el buen Paz, David conocido también. A mi derecha... Su amigo Anansillo, chicos, un gusto como siempre verlos, con mucho amor por aquí. Y a mi centro... Su servidor, el buen Meni. Su servidor, el buen Meni, Luisito Comunica de Temo. Y bueno, la pregunta del día de hoy, chicos, es ¿Cuáles son las características de un buen socio? Pero antes de pasar a eso, vamos a ver otro tipo de asociaciones. Antes de pasar a las asociaciones de los negocios. ¿Las de pareja? ¡Exactamente! El socio. El socio, la socia. ¿Cuáles son las características que ustedes tienen para elegir pareja? ¡Ah, qué buena! ¿Las que tienes o las que buscas? No, las que tienes. Ok. Son personales, ¿eh? Son personales. No vas a decir... ¡Ay, Wimby! ¿Qué ofreces tú? En otras palabras. ¿Qué ofreces? No, que buscas, ¿no? Decías... Ah, ¿yo qué ofrezco como pareja? Ustedes qué ofrecen como pareja. Ah, ok. ¿Qué se inició? Pues yo creo que un factor importante que yo ofrezco como pareja es... Aquí está su teléfono abajo. No, no, ahorita estamos pausados. ¿Qué es hoy? Este, la comunicación. El ser abierto en la cuestión de poder recibir nuestra alimentación. Y también de poder abiertamente hablar de las cosas. Que ya sea que no me... Con las que no estoy muy de acuerdo. Con las que creo que podemos mejorar en una relación. Esa es una de las principales cosas que yo ofrezco como pareja. Pero en paz. Atención, cariño. Trabajo en equipo para cumplir los sueños de ambos. Ayudada mutua. Entre algunas de estas cosas. Ir a pasearnos. Pasar momentos bien chidos. Diversión. Entretenimiento. Yo pago. Dirían, aquí no es micha y micha. Así que ya saben. Les voy a dejar los teléfonos de los dos aquí abajo. Bueno, le hablan, ¿no? Porque está ocupado. Pero ya saben que pueden ofrecer mis buenos amigos. ¿Yo qué ofrezco? Ofrezco mi persona. Ya con eso tienen. No, no se crean. Yo ofrezco... ¿Cuál beneficio? Yo ofrezco todos mis conocimientos. Digo... ¿Idas al gimnasio? ¿Lasías al gimnasio? Compromiso. Una relación bonita. Este... Yo lavo los platos. Yo cocino. Me dejo pegar. Me dejo pegar. Lealtad, sobre todo. Pero... Esas son las características que nosotros ofrecemos. Ahora, ¿qué buscamos en una pareja? Muy bien. Perdón. Este... De lo principal, yo creo que busco es, asimismo, una buena comunicación, confianza, respeto y, pues, intención. O sea, que realmente haya ganas de querer hacer las cosas juntos y de poder tener ese margen para, bueno, para el crecimiento. Valga la redundancia. Este... De que... Si hay algo que falta o hay algo que no nos gusta completamente, que podamos estar dispuestos a trabajarlo y a poder corregirlo y mejorarlo. ¿Va? ¿Va? Una persona que me sea atractiva, una chica que me sea atractiva. Porque, pues, sí, es necesario para... Así como, obviamente, la chica va a buscar que yo le sea atractivo, sin esos puntos no va a funcionar. Pues, el cariño, ¿no? Yo creo también. El cariño y la admiración. Ah, güey. Obviamente, lo que yo tengo también lo pediría. El tener una persona en la que pueda confiar, que también yo reciba cariño, que también reciba comprensión. Que... Sí, ese tipo de detallitos que son... Bueno, no son detallitos, son cosas realmente importantes. ¿Y qué buscaría yo? Creo que sobre todo una persona segura de sí misma. Muy importante, porque cuando no son seguras... Sí, es... Se van con cualquier persona. Es un problema a veces cuando no son seguras, cuando no tienen como que ciertas metas, cuando... Bueno, siento que también de lo que busco es que, aparte de que me atraiga físicamente, que sea segura, que tenga iniciativa, que sea una persona agradable, con buena conversación, una persona que me impulse a crecer, una persona que, junto conmigo, vaya cumpliendo sueños, tanto los míos como los de ella, que nos vayamos complementando. Y, pues, una persona con la que me sienta a gusto. Ahora, ¿por qué hago la pregunta o por qué decía de qué ofrezco y qué busco? Porque muchas veces en los negocios es muy similar. En los negocios muchas veces tenemos una relación en la que, si bien no vamos a vivir con esa persona o no vamos a salir a ver películas o a comer o a cosas por el estilo, tal vez sí, pero no es el punto principal, a veces ofrecemos algo y buscamos otra cosa. O sea, a veces nos contradecimos al momento de buscar a un socio, de buscar a alguien que trabaje junto con nosotros. Si pedimos demasiado, pero yo no ofrezco lo mismo. O yo no quiero ponerme en el plan de trabajo. Yo no quiero ponerme en el plan de hacer las cosas y busco que mi socio las haga. O a veces nada más lo busco por el dinero. A veces nada más lo busco por interés. Entonces, ¿cuáles son las características que debemos de buscar realmente en un socio? Antes de pasar a ese punto, vamos con las amistades. Porque también los socios son amigos y se busca que sean amigos de nosotros. Entonces, ¿qué buscamos rápidamente en una amistad? O las amistades, el círculo de amistades que tenemos, ¿cómo son? Antes de pasar a eso, me gustaría decir que los socios, incluso con los socios a veces llegamos a pasar más tiempo que con la pareja. De hecho. A veces los vemos más, estamos más metidos en el negocio, en el trabajo, esto y lo otro. Y malamente a veces a la pareja es lo que, los momentos de descanso y no los de trabajo. En un amigo, ¿verdad? Dijimos. En un amigo. Ok. O ¿cuál es tu círculo de amigos? Ajá, en el círculo de amigos, ¿cómo son? Bueno, soy gente en la que puedo confiar, primero que nada. Es gente que, ayer lo mencionaban en una plática que estaba escuchando, donde decían que un amigo te apuñala de frente. Sí. O sea, es alguien con quien puedas tener la seguridad de que si están tomando una decisión incorrecta o si se está haciendo algo mal, te lo va a decir de cara. Que si está pasando algo, se tienen que hablar las cosas de frente y nada de estar hablando a las espaldas. Justamente como le decíamos ahorita, correcciones a los dos y nos estamos haciendo correcciones entre nosotros. Exactamente. Por ejemplo, ahorita hablábamos justamente de retroalimentación de episodios anteriores, donde vemos de que, ah, oye, pues estás en este momento viéndote inseguro, en este momento necesitamos hablar más sobre las interrupciones y todo esto, pero pues tener la confianza de que nos lo podemos decir sabiendo que es en pos de mejorar y no por chingar. Ah, no, perdón. No, 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 este, bueno, iba a decir, por ejemplo, acá la gente que está en kawaii viéndonos en este momento, o a nuestros amigos de YouTube. Ustedes, por ejemplo, qué es lo que buscarían en alguien con quien tienen una amistad o cómo son sus círculos de amistades? Yo creo que lo más importante de una amistad es la lealtad. O sea, puedes ser una persona totalmente diferente a ti, puede que le gusten cosas nada que ver contigo, así de que yo tengo amigos que son raperos, que son bailarines, que son pintores, que están clavadísimos con la política, que están clavadísimos con las ciencias y cosas. Todos son muy variados, todos tienen gustos, pensamientos, pero el punto más importante yo creo que es este, la lealtad. Es ese amigo que yo sé que si él está en una fiesta, llega un tipo desconocido y viene y le dice, oye, pues que el paz, que no vale madres y quién sabe qué y esto y lo otro. Y él lo va a parar en seco y le va a decir, oye, pues yo no pienso eso. Él es mi amigo y cuando yo he estado con él es chido. A lo mejor tú no lo has tratado bien. Esos amigos que, pues que sabes que te respaldan. El barrio te respalda. Con los lentes atrás. Sí, ojos en la espalda, ojos en la espalda. Ya para dejar de lado un poco la introducción, mi círculo de amigos precisamente, y ese es el punto al que quería llegar con los dos cuestionamientos, era la lealtad. Yo creo que un punto importante, tanto en relación de pareja como en relación de amistad, no como los chapulíes. No, no, como aquellos que chapulínean. Es la amistad. ¿Cómo es? Brothers before homes. Brothers before homes. Pero bueno, cierto que es un punto muy importante el tener lealtad, el poder, como dijo Alan, decirnos la retroalimentación. Mis amigos me conocerán que yo soy una de las personas que soy muy directo y les digo las cosas como son. O sea, como está pasando en el momento. No me lo tomen a mal si son amigos míos. Se los digo con todo el cariño, con el corazón de mejora y demás. Es una disculpa. Si sigue alguna cosa mala que a mis amigos o si he dicho alguna cosa. Pero bueno, siento que eso es como que las cosas importantes en esto del poder tener esa lealtad. A veces me ha apartado de ciertos amigos porque he sentido que se ha perdido esa lealtad. He sentido que me han traicionado, que la confianza que les tenía me la traicionaron. Entonces me ha apartado de algunas amistades así. Y siento que es uno de los puntos principales para elegir algún socio. Entonces ahora sí ya pasando a la pregunta. Bueno, antes de pasar la pregunta. Otro punto importante creo que es el que tengan cosas en común. También. O sea, por ejemplo, normalmente puede que tengas amigos muy diferentes, pero hay puntos en común que son los que hacen ese conecte, que todas las diferencias que tengan en ese punto puedan así coincidir. Y a partir de ahí empiecen a que todas estas diferencias nos enseñan a que ambas partes empiecen a crecer y empiecen a enriquecerse. Y justamente saber por esto somos amigos. A pesar de todo esto que no es igual, esto es lo que nos hace unirnos. Exactamente. ¿Pagas algún comentario? Pues sí, todos somos diferentes. O sea, y hay algo en común. Por ejemplo, el algo en común es esas personas que conociste en el trabajo. O son esas personas que conociste en la escuela. La escuela es lo que está en común. O el equipo de fútbol en el que andabas en tu escuela o en tu cuadra. Y te hacen coincidir ciertos gustos. Pero creo que es lo más mínimo. Bueno, ahora sí pasando a la pregunta. Puntos importantes que debemos de tener con los socios o cómo elegir a un buen socio. Los socios que les han tocado, cómo han sido, en qué han coincidido, en qué han separado. Bueno, las veces que me ha tocado estar asociado, yo creo que un punto muy importante es de que pueda tratar los temas. Estamos en un negocio, entonces los temas económicos de una manera adecuada, que se puedan tomar las decisiones, que se pueda hablar de dinero, porque esa es la base fundamental, para eso estás en un negocio, para generar. Entonces, que puedas tocar todo ese tipo de temas y tomar decisiones donde lleguen a un punto a fin, donde se vean los intereses que son diferentes, pero llevados a un lugar en el que puedan crecer tu negocio. Una persona que tenga inteligencia financiera y inteligencia emocional, para saber que si están pasando las cosas mal, puedan tener la tolerancia y aprender cómo manejar las situaciones difíciles en pos de poder cumplir un objetivo mejor, que sea en este caso, tener un negocio que triunfe, que salga adelante. Yo creo que para volver a alguien socio, tiene que ser una persona realmente apasionada por lo que está haciendo. Alguien que se vea que le gusta, que lo disfruta, que se puede meter ahí horas y horas, y siente como que el tiempo se le va de volada, así de que, ¡ah, no manches! Iniciamos a trabajar en la mañana y ayer de noche, porque lo disfrutó tanto, lo hacía con tanta pasión. Entonces, eso es un punto que para mí es fundamental, es muy importante. Una cosa es tener a una persona en tu empresa, como un empleado, un colaborador, un proveedor, pero tenerlo como socio, tiene que tener ese nivel de pasión que tú tienes, porque si no tiene esas mismas ganas, pues es mejor como proveedor, es mejor como colaborador, como empleado, como otro tipo de cosas. Exactamente. Un comentario aquí nada más rápido, nos comenta Elizabeth, sobre los amigos virtuales, disculpen que me voló un poco, pero... No, adelante, si nos están comentando, ¿está bien? Sí, exactamente, o sea, un amigo virtual, a fin de cuentas, creo que lo puedes convertir con un amigo, ¿no? Son de esas, ¿cómo podríamos llamarlo? Coincidencias fortuitas, en las cuales te puedes encontrar, con alguien con quien tienes tantas cosas en común, que una comunicación se puede dar tan fluida, que de ser amigos virtuales, puede llevarte experiencias, en las cuales vas a conocerlos, a lo mejor a otro país, a esa persona, o que vienen ellos a conocer de ti, y aprenden de cosas tan diferentes, que los hacen también ir adelante. Oye, yo tengo una amiga en Rusia, saludos a Katarinau, que le digo Katia para no batallar. Saludos a Iris, que se debe tener un nombre chino, que no lo puedo pronunciar, pero ella me decía, dime Iris, es mi nombre de América, está bien chido conocer personas de otros países, y amigos virtuales, muchos de ellos también han sido, por los juegos de celular, o de videojuegos en línea. De hecho, yo tengo ahí varios amigos, de Sudamérica, Europa, por juegos en línea, de repente fans que nos agregan, y ya se vuelven amistades, y esperemos que algo más. Saludos hasta Chile. Saludos a Juárez, hijo. Me perdí, se nos quedó en la nube. Dijimos que un socio muy apasionado, y ahí nos quedamos. Sí, un socio muy apasionado. ¿Qué otros factores? O sea, digo, decía que parte, por ejemplo, de ser socios, es una relación de amistad muy buena. Yo creo que alguien que tenga actitud, buena actitud, que sea alguien que le guste tomar los riesgos, los riesgos calculados, no nomás como el borras, este, y pues alguien con mucha iniciativa, o sea, que estén así como que en un canal, donde se puedan empezar a equilibrar entre ambas partes, para ir avanzando. Y sobre todo, como decíamos en el capítulo pasado, que sea una persona de palabra, que lo que diga lo haga, y con esa palabra también viene siendo una persona de confianza, una persona a la cual le puedes confiar, oye, tú encárgate de esto mientras yo hago esto, o que sabes que te va a respaldar en algún momento, si va a pasar cualquier cosa, ahí está tu socio para respaldarte. Saludos a los amigos de Chile, ahí que nos están viendo en vivo en este momento. Fíjate que... Dímelo. Para los que nos ven en YouTube es muy divertido, que estamos en vivo también, entonces, es entretenido esto de poder mandar saludos en vivo. Yo siento que una parte muy importante de tener un socio, de elegir algún socio, es no... Bueno, un punto que no sería importante, ahorita lo digo, pero un punto que yo creo que es importante es que la relación que tienes con el socio, ya lo dijeron, que sea lealtad, que sea todo eso, pero creo que también el hecho de tener sueños en conjunto, o sea, como decíamos de los amigos, a veces tenemos amigos de todos los estilos, de todos los colores, de todos los sabores, pero lo que nos une es que tenemos algo en común, o sea, puedo tener amigos que juego mucho videojuegos con ellos, puedo tener amigos que, no sé, nos gusta One Piece al mismo tiempo, tengo amigos de que son súper importantes porque los conocí desde la niñez, otros que nada más teníamos en común la carrera, pero algo nos unió, entonces siento que una parte importante para los otros es tener ese sueño en común, ese sueño de decir, quiero iniciar un podcast, y nos lanzamos, y aunque de repente estábamos en otra parte del mundo, allá en algún lugar del mundo, y luego volvieron, y luego nos fuimos a otro lugar del mundo, y luego nos fuimos al gimnasio, y luego ya después dejamos cada quien por su lado en el gimnasio, este, amistades que se fueron a Monterrey, no sé, al fin de cuentas teníamos ese sueño en común y lo seguimos haciendo, estemos en donde estemos, por ejemplo, en el caso del podcast, de repente nos enojamos, de repente nos regañamos, de repente estamos bien felices, de repente nos vamos de aventura por el mundo, de repente andamos acá en lugares donde no pensábamos, nos vamos a ver el eclipse en otro lado del mundo y demás, pero es un sueño en común, entonces siento que es una de las partes más importantes al momento de elegir un socio, de poder decir, estamos tan apasionados, estamos tan adentrados a querer lograr algo en conjunto que lo vamos a hacer y vamos a salir adelante y vamos a ver todo lo que se pueda y se nos va el tiempo, se nos va, este, las actividades y lo disfrutamos muchísimo, ahora la pregunta que decía que tal vez no es importante, ¿es necesario el dinero? ¿Para qué? Para ser socio, o sea que el socio tenga dinero, ajá, no, no es necesario, hay cosas mucho más importantes que el dinero, la actitud, las ganas de trabajar, las ideas, la inteligencia, las relaciones, o sea son muchas cosas que son más importantes que el dinero, a veces piensan que, ah, es que no puedo hacerme socio porque no tengo mucho capital y cómo va a querer, pero realmente los grandes negocios o las grandes empresas surgen de ideas, el cerebro es como el activo más valioso, si te vas de un lado a otro va a seguir valiendo muchísimo, en cambio el dinero pues se puede perder, y se perdió y ya se acabó y pues tienes que hacer más, pero no, no es la razón más importante para asociar a alguien. Estoy de acuerdo con Paz, el dinero es importante pero creo que no necesariamente para los socios, dependiendo del tipo de relación que sea, porque puedes tener socios inversionistas, donde obviamente el interés de volverte socio es justamente ese, que el socio va a llegar con el dinero, pero la idea ahí es de que realmente existe esa, como ya mencionábamos, esa lealtad o ese post del crecimiento, por ejemplo, un socio con el que empiezas un negocio, cuando ambos están desde cero, te empieza a aportar, como ya decíamos, los contactos que a lo mejor los van a hacer que puedan tener sus primeras ventas, te puede aportar sus ideas, que a lo mejor te puedan llevar a que puedas tener un producto mejor que ofrecer o un servicio, la actitud para cuando tú estés bajo el socio te va a llevar a que sigas echándole ganas y todo eso en pos de generar dinero, el socio está para ayudarte a generar dinero, no tanto como que sea importante o que sea nada más casados por el dinero, obviamente, si en un dado caso el negocio empieza a fallar o se ve que realmente es algo que no va a justificar, pues se empieza ya a tomar la plática de si se decide deshacer la asociación, pero ya sería una cuestión distinta porque ya es, por ejemplo, un negocio que fracasó o se fue a la bancarrota o algo así por el estilo, que no implica que la relación con el socio como tal sea un conflicto o sea una pelea en la que se deshace toda relación, solamente una relación comercial. Y fíjense, perdón, ¿no lo que ibas a decir? No, no, adelante. Fíjate que me causa un poco de ruido en pos de hacer dinero, pienso que realmente el dinero es una consecuencia de seguir otro tipo de cosas, por ejemplo, decía Manny, una empresa de videojuegos, el sueño es seguir hacer el videojuego y poder sacarlo y que esté apto para todo el mundo o el poder hacer algo juntos y en consecuencia de eso llega el dinero y no tanto por no apuntarlo más para eso. Precisamente para allá iba, por eso quise dejar la palabra también. Es cierto, todo va en pos de una consecuencia, pero sí, depende mucho del tipo de socio. Si es un socio que nada más me va a inyectar dinero, obviamente espera el poder remunerar ese dinero o poder recuperarlo y hay también la importancia de saber cómo elegir a un buen socio porque también nos llegó a, bueno, a mí en experiencia personal me llegó a pasar, he tenido bastantes socios a lo largo del camino gracias a las relaciones, gracias a Dios, gracias al universo, como quieran decirlo, gracias a todo lo que pasó en las primeras trabajos cuando empezaba a emprender, pues tenemos una asociación bien padre que ya ahorita tenemos un estudio de producción que se los recomiendo por si quieren iniciar algún noticiero, producto, lo que sea, ahí están, nomás contáctenos, ya sea por aquí, en los comentarios o lo que sea y nosotros les decimos cómo grabar si están de aquí en la ciudad de Chihuahua al menos. Esta es una buena asociación que tuve, de ahí tuvimos una asociación, en este caso mi socio Eric ya estuvo en algún momento aquí en el programa y yo junto con estos socios tuvimos una asociación de nada más inyectar dinero, no funcionó el negocio, este, era, a veces, no sé qué pasó, pero bueno, no funcionó en su momento el negocio y la relación pues siento que no terminó tan bien que digamos, o sea, realmente hubo ahí como que bueno, ya no funcionó a ver qué pasó con el dinero y todo, entonces por eso es muy importante el saber cómo elegir a nuestros socios, el saber cómo pues ir viendo ese tipo de factores y dejar claras las cosas desde un principio. Ahora, el dinero decía, no lo considero como un factor súper importante, si bien, si es importante hay formas de emprender para hacerlo sin dinero, hay formas de emprender un negocio sin hacerlo, por ejemplo, conozco uno de mis amigos del trabajo que él está iniciando su negocio de videojuegos, pues está haciendo su propio videojuego, Nalani, vayan a buscarlo ahí en YouTube los promos y, este, pues está iniciando desde cero, sin dinero, lo está haciendo, está buscando ayudas, asociaciones y demás, con ese sueño en común, tenemos uno de los ejemplos, este, Steve Jobs y, ¿cómo se llamaba el otro que nadie recuerda? No recuerdo a su amigo, pero, y su camarada que dijo que si él hubiera sido el, si él hubiera la cabeza, el que se aventó casi todo lo tecnológico, ah, se me fue el nombre, ahí te digo, ahí lo buscamos, sí, ahí les digo el nombre, pero bueno, por ejemplo, ellos, iniciaron de cero, iniciaron, Steve, hasta me cae mejor, Steve Bosnia, me cae mejor que Jobs, de hecho, a todo mundo le cae mejor que Jobs, pero nadie se acuerda de su nombre, este, ellos, por ejemplo, lo que es este, Bill Gates y sus asociados, que también no recuerdo sus nombres, pero bueno, iniciaron desde cero, iniciaron desde su garage con un sueño en común y ahorita son de las máquinas más poderosas que hay en todo el mundo tecnológico, o sea, realmente, ¿cuál fue el común ahí? Tenían un sueño en común, tenían las ganas de hacerlo y lo hicieron y el dinero pues era lo de menos, o sea, buscándole, buscándole, pero se puede lograr las cosas, ¿cuáles creen que son otros factores importantes a la hora de elegir socios? o bueno, ya iniciamos, ya somos socios, pero para el crecimiento, ¿cuáles son los factores importantes? Fíjate que siento que tu socio tiene que tener una actitud constante de innovación, o sea, tiene que andarse cultivando y cultivando y esto depende mucho de la actitud, a veces tenemos al socio que cuando lo conoces, pues es la pistola, ¿no? en su área, es así muy bueno y muy inteligente y todo el rollo, pero a veces son esas personas que se creen que ya están en la cima, que ya no quieren seguir aprendiendo, ya no quieren seguir cultivándose, ya no quieren, entonces eso te estancaría completamente y si tú eres el único que está creciendo y creciendo, pues al final la otra persona la vas a tener que andar jalando y lo que uno quiere en verdad de un socio es que pues el socio te diga qué es lo que hay que hacer aquí o qué es lo que hay que hacer allá en lo que tú no eres tan bueno. ¿Me alancilla? Sí, fíjate que justamente esa es una actitud de crecimiento personal, no solamente del negocio como si les sepas, yo creo que también algo que lleva mucho eso es la actitud ante la frustración, ¿no? O sea, un punto muy importante. ¿Cómo sería la resiliencia que tenga el socio? De que pueda tener una actitud en la cual ante una crisis o ante una situación difícil se mantenga frío, se mantenga con un pensamiento en el cual se quiere salir adelante o se busca crecer o se buscan mayores oportunidades para poder dar ese salto, ¿no? De donde estás estancado en un momento, ver qué se tiene que hacer casado con la innovación como ella decía Paz para poder ir al siguiente nivel. Y yo creo que eso que mencionas es lo más difícil de encontrar ahorita, o sea, como que la mayoría de las personas están acostumbradas a, ay no, ya tiro la toalla, mejor me cambio, mejor hacemos otra cosa o ya no quiero estar o... Yo creo que, bueno, suena medio raro, pero la curiosidad mató al gato, la curiosidad, sí, pero bueno, me refiero a la curiosidad en el aspecto de muy casado con lo del crecimiento, sino de ver qué más, el preguntar el qué más o el qué es diferente, ¿no? De lo que estamos haciendo ahorita, ver qué es lo que estamos haciendo, ver qué nos funciona, ver qué no, ver qué más podemos hacer en pos de cambiar para poder ir mejorando toda nuestra estructura, ¿no? Ok. ¿Qué veo yo también para el momento del crecimiento? Como bien decía, siento que un socio también debe tener como que la iniciativa de impulsarme a mí como persona, porque a veces puede ser que iniciamos, yo no sé, pongo un ejemplo hipotético, inicié la idea, inicié como que el emprendimiento invitó a un socio, y a veces el socio se pone en el plan de más chambeador, se pone en el plan de que es la persona con mayor iniciativa, de que es la persona que más trabaja, y yo que tuve la idea, me voy bajando, me voy bajando, me voy bajando, voy flojeándole, por eso decía al principio, cuáles son las cosas que yo ofrezco como persona y cuáles son las que pido, a veces pedimos muchísimo en un socio, pero luego le vamos bajando nosotros mismos a nuestra iniciativa, vamos dejándolo, vamos quitándolo, y a veces eso también es un problema, un factor que influye mucho en la sociedad, a veces tenemos muy buenas ideas, pero no las ejecutamos, entonces siento que también es un equilibrio en este caso de los socios, y el socio tiene que tener también como que esa capacidad de ver, oye amigo, ¿qué te está pasando? Oye socio, ¿qué te está pasando? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos innovar? Te veo agüitado, ¿cómo te levanto? ¿Cómo te veo inactivo? ¿Qué podemos hacer? O incluso motivar, me ha tocado aquí con mis amigos que me acompañan, de que de repente, oye, aprendí algo nuevo acá en los cursos, oye, me encontré este curso súper genial, vamos a verlo juntos para crecimiento, y eso está bien padre, no sé qué les aporto yo, ¿verdad? Aparte de la edición aquí y todo lo del sonido y demás, pero siento que es una estructura como que muy padre en el momento de la sociedad de poder ayudarnos, porque a veces uno va a estar más abajo y yo lo jalo, y a veces yo voy a estar abajo y me jalan, entonces siento que esa es una de las partes que nos va ayudando, que nos va haciendo el crecimiento, y eso para al siguiente punto, ya tengo el socio, voy recapitulando, ya lo encontré, ya estamos coincidiendo, vamos creciendo juntos, ¿cómo enfrentamos los problemas? Como Rocky, golpeando duro, golpeando duro, golpea, cobra cada vez golpea duro, golpea primero, ¿cómo enfrentamos los problemas? Pues lo ideal sería juntos, eso es lo más importante, enfrentar los problemas juntos, muchas veces lo que yo veo muy mal, al menos me tocó en la industria, cuando eres empleado, cuando trabajas con otros ingenieros licenciados, etcétera, etcétera, que muchas veces lo que buscan es tirarte la pelotita, así de que, no, es que esto es por culpa de este, o por culpa tuya, o por culpa de aquel, o en lugar de, oye, pasó esto, ¿cómo lo solucionamos juntos? Eso es lo verdaderamente importante. Ese es uno de los puntos principales. Sí, pues justamente creo que es parte como lo que ya mencionábamos ahorita, ¿no? Ver las diferencias de cada uno, tanto evaluar cómo reacciona él ante estas situaciones y el autoanálisis de cómo reacciono yo y ver de entre lo que yo normalmente hago para solucionar una crisis a lo que él normalmente hace para solucionar las crisis y ver cómo lo podemos juntar para poder resolver estos conflictos o estas dificultades que se nos encuentran en el camino. Y precisamente son de los dos puntos principales que veía ahora preparando la pregunta de cómo enfrentar los problemas, bueno, viendo los diferentes puntos de vista, las diferentes soluciones y no tirar este como que la pelotita. Si yo me equivoqué, lo voy a aceptar, voy a decir yo la cagué, yo me equivoqué y vamos a solucionarlo porque a veces es muy feo cuando en una sociedad pues trato de limpiar o No, yo soy perfecto, yo nunca me equivoco. A veces es un punto de quiebre eso y nos lleva a una divergencia en las ideas, nos lleva a pelearnos entre nosotros mismos porque es oye, por ejemplo, estoy haciendo un videojuego, ¿no? y ya teníamos que sacar el demo esta semana pero híjole, estaba haciendo un avance y no les di guardar. Todo el trabajo de una semana se me fue. No le di grabar a la cámara. No le di grabar a la cámara. Perdona. Aquí hemos perdido cuatro episodios o porque no salió la cámara o porque no salió el audio. Qué feo. Sí, ya sé. Pero tenemos un episodio perdido como vos, Spongraga. Ya van como tres. Ya van como tres. O cuatro, cinco, pero bueno, eso es lo normal. Pero sí, o sea, como que ver esos puntos ahí. Ahora, ¿cómo se manejan los problemas internos? Cuando yo estoy peleado con alguno de los socios o cuando el socio está peleado conmigo. Pues ahí creo que va mucho la parte de la comunicación y lo que hablábamos de la inteligencia emocional, ¿no? Y la confianza. Sí, porque tienen que ver de que si tienen un objetivo en común, ambas partes deben de aprender a ceder un poco. ¿Por qué? Porque en pos de que a pesar de que haya un conflicto o una diferencia o hay dos opas o se disocia la sociedad o se cede un poquito para abrir un canal de comunicación donde ambas partes se expongan cuáles son sus diferencias o sus puntos en los que le están causando el conflicto, y empezar a hacer acuerdos, que haya la posibilidad de hacer acuerdos donde, ok, se están haciendo tales cosas que no estamos de acuerdo, ¿hasta qué punto vamos a llegar? ¿Qué tanto puedes ceder tú? ¿Qué tanto puedo ceder yo? Necesitamos empezar a hacer estas cosas hasta aquí, necesitamos aprender a hacer esta otra cosa hasta acá. Y si ya de, puede pasar, te digo realmente, de que de ser una relación de socios donde hay una amistad de por medio, pueda convertirse en algo frío y que se convierta simple y sencillamente en una relación comercial. Te digo, pero, pues, te digo, es tratar un conflicto interno de donde debemos de dejar las emociones un tanto de lado y ver que estamos hablando de un negocio. ¿Sí? ¿Hace sentido? Escuchando a Alan me gustó mucho la analogía que usó Manny de las relaciones de pareja, porque es muy similar. Creo que cuando hay problemas internos lo mejor es hablarlo y cuando el problema es muy, muy grave, muy grande, que ya está así el ambiente muy tenso, lo ideal sería que hubiera un moderador, o sea, una tercera persona que escuche a los dos y desde una perspectiva neutra pues les haga ver así como, ah, caray, tú estás exagerando mucho aquí, tú estás exagerando mucho acá, esto no, esto no es como para que estén haciendo este escándalo, este, están haciendo algo bien chido, algo bien genial, vámonos juntos, este, siempre es bueno tener un moderador, una persona neutra que te escuche cuando ya está muy, muy grave el problema interno. Fíjese que al respecto de esto surge la pregunta porque estaba viendo cómo ahora cae la última temporada. ¿Por qué? Primero. Y en todo lo que va de la última temporada pues ya se asocian este, Ricky Morty, Daniel Sarr, Daniel Sarr, se asocian, ya están trabajando bien, adoptan la filosofía de Miyagi-Do, pero se encuentran con un secreto de el buen Miyagi. Spoileando la temporada, llámenlo así, llámenlo así. Los spoileo, no les voy a decir cuál secreto, se encuentran ahí con un secreto secretoso, van a ver la temporada, está en Netflix, no me están pagando por eso, ¿verdad? Ojalá y luego paguen. Ojalá y luego paguen. Pero bueno, eso empieza a que la relación que tienen se vaya deteriorando y ya, hasta ahí lo dejo. No hace este spoilear más toda la temporada, pero a veces pasa, a veces pasa que es una asociación por algún problema que yo traigo personal, por algún problema externo al negocio o por un problema que sucedió dentro del negocio, empiezan los problemas, empiezan las discusiones, empieza eso y es ahí donde entra la importancia de la comunicación, como bien decían, es donde entra la importancia de la confianza, de poder meter a alguien más para que solucione el problema, para que haga de mediador, pero también el punto importante que lo mencionó Alan es, debe de haber alguien prudente en la sociedad, debe de haber alguien que sea la persona prudente, o sea, si ya me estoy enojando y la otra persona se enoja y seguimos enojados, 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 pues eso no nos va a llevar a nada bueno y va a terminar siendo un problema más grande, más grande, como una olla de depresión, entonces, si alguien es la persona prudente es como, bueno, le voy a bajar, o sea, tal vez yo estoy en un error, vamos a hablarlo bien desde un punto neutro, vamos a hablarlo con alguien más que nos dé otra perspectiva, vamos a ver las cosas desde otro punto, pero a veces no hay esa persona prudente y pasan las relaciones, a veces quiero tener la razón porque sí, en las relaciones de pareja es muy común de que empiezan a discutir y ya sea el hombre o la mujer, el hombre, el hombre, la mujer, la mujer, depende del tipo de relaciones, ya ahorita hay de todo, pero hay alguien que quiere tener la razón y la otra persona también quiere tener la razón y no hay un punto medio de decir espérame, pues si es un problema bien básico, es un problema bien tonto, o sea, porque quiero tener la razón a fuerzas, porque quiero ganar la discusión, porque quiero ser yo el que sobresalga, entonces, desde ahí podemos como que empezar a solucionar los problemas internos de la empresa, podemos solucionar las cosas, ahora, para ir dando cierre al episodio, paso al último punto de una relación de negocios según la experiencia que he tenido, ok, ya hicimos todo el caminito, lo repito como lo hago en la escuela para que se lo graben, ya conseguimos a un socio, ya nos asociamos, ya iniciamos el negocio, ya superamos diferentes obstáculos en el camino, ya tuvimos alguna pelea interna y la solucionamos, pero, ¿podemos hacer todo siempre nosotros? O sea, todo el negocio siempre lo vamos a estar haciendo nosotros. Fíjate que esta es la enseñanza más difícil y poderosa de los emprendedores, siempre que iniciamos queremos hacerlo todos solos, queremos ser el que hace las ventas, el que hace el marketing, el que hace el producto o el que consigue, el que tiene el trato con los proveedores, queremos ser el que está en la limpieza, el que está en todo y llega un punto en que te das cuenta de que si haces esto no obtienes el por qué hiciste el negocio, la mayoría que iniciamos un negocio es para tener un estilo de vida diferente, para tener más libertad, queremos alcanzar la libertad financiera, queremos obtener más ganancias y cuando pasa esto nos damos cuenta que no nos volvemos dueños de negocios sino que al contrario nos volvemos autoempleados o de hecho de una manera muy gacha te vuelves esclavo de tu negocio esclavo de tu trabajo porque estás ahí metido haciendo todo y tus resultados normalmente pues son decentes pero no son los mejores que tú quisieras entonces llega el punto en el que te das cuenta que necesitas hacer las cosas con alguien más necesitas asociarte necesitas un equipo entonces la enseñanza más importante es aprende a trabajar en equipo y aprende a delegar y aprende a soltar hasta que no hagamos este tipo de cosas pues nos vamos a quedar estancados y nos vamos a tener esa ¿cómo le llaman? esa bola que les ponen a los prisioneros en las cárceles que tiene una cadena no me acuerdo esa cosa un chon un chon de Mario Veros Alancilla ¿se puede hacer todo? no pasamos a lo siguiente gracias por vernos a mí siempre me gusta mucho tomar el ejemplo de One Piece como lo dice Luffy bien yo no sé cocinar por eso tengo mi cocinero yo no sé manejar una espada por eso tengo un espadachín realmente yo no sé hacer todo lo que tengo por eso me asocio con gente que tenga competencias o que tenga capacidades que me hacen falta dentro de mi negocio o con las cuales puedo coincidir para poder desarrollar algo la otra persona me va a complementar y si hablamos de que queremos crecer una cosa muy importante también es la estructura una parte es el equipo la otra es la estructura si tenemos una estructura bien definida vamos a saber qué cosa va a hacer cada quien en vez de que yo tenga que hacer las mil y un tareas puedo asignar y delegar las tareas específicas a cada parte y cada una de esas partes se tiene que hacer responsable de dar un resultado por lo que se le está ya esmese pagando o por lo que está contribuyendo y en un momento en el que creces todavía más tú siendo la parte que dirige o siendo de las cabezas de la empresa empiezas a enfocarte más en las partes de administración o en las partes que refieren más a las finanzas y todo lo que viene siendo la operación lo puedes empezar a delegar a diferentes personas que se puedan ir añadiendo al proyecto posiblemente ya no como socios sino ya como empleados que ya toman un escalafón un poco más bajo dentro de la estructura pero por qué porque van asignándose nuevas tareas que se van dando por el crecimiento mismo del negocio así es vemos historias de muchas empresas y para mal a veces queremos ser siempre la persona que está a cargo de todo he visto muchísimos negocios sobre todo negocios familiares en donde el señor lleva dirigiendo el negocio 50 años 60 años y no quiere soltar no quiere delegar no quiere que los hijos crezcan no quiere que los hijos que están ayudando en el negocio empiecen a dirigir y a veces es muy difícil el poder soltar el poder delegar y a veces cuando empiezan a delegar eres un inútil no sabes hacer las cosas es que yo siempre las he hecho así sí papá pero si metemos inteligencia artificial podemos mejorar no es que así no se hacen las cosas se tiene que hacer en papel o sea a veces ha pasado mucho y lo he visto con muchísimos ejemplos de muchísimas personas conocidas pero también he visto muchos negocios millonarios en donde alguien lo empezó empezó como CEO de la empresa y ahorita ya no es el CEO ahorita ya no es la persona que la dirige tenemos el ejemplo de Nintendo por ejemplo Nintendo ha cambiado de director ejecutivo muchísimas veces y no se aferran las personas que están a yo soy el presidente yo soy el que inició la empresa yo soy el dueño y yo soy el que tengo que dirigir siempre toda la la estructura y demás y muchísimas empresas así así son o sea realmente empiezan los socios pero llega el punto en el que cumplen el sueño tal vez el sueño era una libertad financiera y si eso implica soltar el control y dárselo a alguien más que comparta la idea que comparta los valores la filosofía de la empresa que sepa cómo está manejando lo suelto me pasó mucho cuando estábamos en grupos de jóvenes hace mucho tiempo hace 84 años que no querían soltar los que estaban dirigiendo ya llevaban muchísimo tiempo y no querían soltar y cuando querían soltar no habían preparado a alguien y ahorita ya no existen aquí en donde estábamos ya no existen los grupos porque nunca se preparó alguien para que fuera siguiendo eso entonces nunca se quiso soltar y cuando ya llegó el momento de ya me tengo que ir pues ya no se pudo ya no hubo nadie que lo hiciera y desapareció y a veces eso pasa con los negocios a veces desaparecen porque yo no quiero soltar y me lo llevo hasta el último instante de mi vida y cuando la persona se va cuando la persona ya no está presente el negocio se cae porque nadie aprendió a seguirlo dirigiendo nadie aprendió a cómo continuarlo si imagínense si por ejemplo bimbo kentucky este coca cola televisa y otras empresas que ya llevan muchísimo tiempo no hubieran soltado pues ya ahorita no estarían los nuevos directivos las nuevas personas que están dirigiendo las nuevas personas que están a cargo entonces última pregunta para hacer el cierre cuando debemos soltar pues yo creo que debemos de soltar cuando ya se dejan de cumplir los acuerdos ok cuando bueno si se tiene un objetivo definido pues desde el principio también hay una cosa que se llaman los valores o los objetivos entonces si se ve que una de las partes definitivamente no tiene ni el compromiso ni la actitud ni las ganas de estar cumpliendo a conforme se dijo o como se trató desde un principio o como se pactó ahí debemos de saber soltar ¿por qué? porque en un negocio donde todas las partes no trabajan igual pues va a ser muy difícil se va a cargar para algún lado la balanza y pues depende de ti que tanto quieras aguantar ¿no? ¿vas? ¿te referías a soltar o a romper con la...? no a soltar en el caso digo si está bien la respuesta pero me refiere a cuando yo debo de soltar ya el control del negocio ok ok sol siento que sueltas cuando ya el negocio puede estar sin ti de hecho se dice que cuando inicias un negocio primero es un bebé luego es un niño luego es un adolescente luego es un adulto ya cuando la estructura como mencionaba Alan está muy bien hecha el sistema está muy bien hecho y el equipo está muy bien formado llega el punto en el que a lo mejor ya se escucha mal pero la empresa ya no te necesita para poder seguir entonces lo ideal es que cuando llegues a este punto que ya está bien tu sistema ya está bien tu equipo ya está bien tu estructura puedes soltarlo y lo importante aquí es que tú lo sueltes tengas directivos y te enfoques en el negocio del futuro esto es algo muy importante tenemos el negocio del presente y tenemos el negocio del futuro lo que estamos haciendo ahorita en cinco años o dependiendo yo creo va a ser cada vez menos tiempo ya no va a funcionar y tenemos que andarnos actualizando y tenemos que ver qué es lo que va a venir y tenemos que entonces siempre es bueno que la persona que estaba a la cabeza se convierta en el en el que ve el negocio del futuro o igual sea su decisión si él quiere también nomás dejarlo que la empresa esté sola y él siga recibiendo sus ganancias se vale y él se vaya a viajar por el mundo pues ya hizo lo que tenía que hacer pero creo que ese es el momento correcto de soltar paso a resumir los dos puntos de hecho no había contemplado lo que lo que dijo Alan de romper de romper este una relación si es cierto es muy importante también contemplarlo el romper una relación cuando ya no está funcionando incluso en las relaciones de pareja cuando ya se hizo todo por tratar de salvar la relación y no funcionó lo más sano es romperlo y en el caso de que ya lo logramos ya dimos el máximo también es dar el pie hacia el siguiente paso hacia lo que sigue hacia dónde voy si no muchas empresas no tendrían sus filiales o sea inició por ejemplo nuestro querido amigo este como se llama nuestro amigo acá que se andaba peleando con que hizo con nuestro presidente favorito de allá de elon mox elon mox por ejemplo elon inició con un negocio lo vio crecer lo vio funcionar ok lo vendo suelto inicia otro negocio lo vio crecer lo vio funcionar ok lo dejo en manos de alguien más inicio otro negocio y así voy creciendo y voy creciendo y voy creciendo y voy diversificando y voy cumpliendo muchos sueños por ejemplo microsoft microsoft en la parte de videojuegos es ok ya iniciamos ya creamos el videojuego ahora voy a crear una filial entonces ya tengo la parte que se encarga de las ventas de todo lo que es los videojuegos ahora tengo mi parte que se encarga de crear los videojuegos ya es una nueva ahora yo me encargo de esta parte yo me encargo de ir creciendo el negocio y creo que ese es el punto de de la sociedad ese es el punto de hasta donde vamos a llegar y si en algún punto tenemos que romper que sea para bien o sea que sea para ok ya vamos a soltar este negocio y si tú tienes un nuevo emprendimiento si yo tengo otras cosas pues bueno seguimos aquí seguimos ganando somos socios somos dueños de la empresa pero cada quien ya se empieza a enfocar en sus propios sueños en sus propias realidades lo vemos con los cantantes hay quienes duran una infinidad y que desde que empezaron chavitos hasta ahora que ya están grandes siguen cantando y demás pero hay otros que dicen bueno y si me voy de solista y a veces es una relación que rompe feo y que ya no se hablan y que ya no vuelven a tener comunicación como cierto cierto cito cierto cito de México te amo Harry Styles te amo Harry Styles la digo si perdón me proyecté por mi hermana algún día volverá este One Direction si se van a volver a unir y hay otros por ejemplo llega una Yoko y lo separa y cosas por el estilo pero hay momentos también en los que dicen bueno terminamos bien logramos el sueño que teníamos en conjunto pero ahora yo tengo el sueño de iniciar esto y yo tengo el sueño de iniciar esto y seguimos en conjunto o sea ya sabemos que este bebé ya creció hasta el punto de ser un adulto que puede crecer por su cuenta y que puede generarme dinero y ese dinero pues yo lo empiezo a ver en mis diferentes negocios en mis diferentes emprendimientos y lo padre de una relación de asociados es que podamos llegar a la amistad tal vez empezamos nada más por el negocio pero ya cuando llegamos a ese punto de amistad a ese punto de ya ir al siguiente nivel puede ser como ah yo tengo un nuevo sueño ok te voy a apoyar yo aunque ya esté yo en otras cosas te voy a apoyar te voy a ayudar te voy a hacer a ver crecer no yo tengo otro sueño yo me voy a ir a una gira por el mundo ok seguimos grabando que buena pregunta por el mundo y nos vamos de gira este no no nos estamos despidiendo verdad nada más estoy dando ejemplos aquí con el podcast pero ese es el punto de siento yo de una buena relación de asociados y son las buenas características que podemos tener en un socio el poder crecer juntos el poder ver realizado ese sueño pero el poder también impulsarnos para crear sueños y cada vez lograr metas y lograr metas y dejar a fin de cuentas lo que todo mundo a lo largo de la historia ha querido un legal termino este algún comentario final por mi parte está bien vení adelante asóciense con las personas que más apocionadas con las que más coinciden y con las que más confianza y lealtad tengan yo creo que los mejores negocios se hacen con tus mejores amigos aunque allá afuera te hayan mentido y te hayan dicho que nunca hagas negocios con con tu familia con tu familia a lo mejor con la familia pues depende del caso verdad porque hay un tipo de de obligación pero con los amigos es algo muy muy diferente yo pienso que es mucho mejor hacer un buen negocio con un mejor amigo con un gran amigo que con un desconocido que quien sabe que vaya a hacer o que haya vivido o nomás porque es bueno en una cosa o en la otra piénsenlo muy bien en todos los casos igual piensen muy bien con quien se van a asociar y chequen todos los puntos que dijimos hoy analícenlos y luego ya después tomen la decisión y nos platican como les fue así es queremos verlos en que les gusta dos años un año con sus propios negocios y sus propios podcast ahí producidos en D7 y bueno nos despedimos con nuestras redes sociales empecé por este lado así que pasa para acá ok en redes sociales ay.chavimon tu amigo Nacho por ahí nos vemos en Instagram Facebook TikTok Kawaii también aquí estamos entonces ahí los espero chicos les mando mucho amor mucho cariño y mucho éxito para ustedes bueno aquí ya se lo saben mis redes sociales son David Paz Paz de SP en todos lados ahí ya literal todos lados así me encuentran las redes sociales de la banda carga positiva escucho nuestra música en todas las plataformas digitales y las del negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company y a mí me encuentran y a mí me encuentran en todos lados como Manny 05J Manuel García sobre todo en Instagram vayan y síganme en Kawaii creo que son mis redes principales y quiero mandar saludos especiales a todos nuestros amigos sudamericanos Argentina Chile Colombia Perú Venezuela Ecuador Guatemala Bolivia Costa Rica Uruguay Honduras El Salvador República Dominicana Panamá Cuba Nicaragua Paraguay a nuestros amigos de Canadá Puerto Rico Estados Unidos y por allá en otros lados del mundo del otro lado del charco que bonito es esto te acuerdas cuando iniciamos y todo solo era México solo era México y ahora ya somos bien internacionales de hecho ahí en las estadísticas nos faltan se me hace porque nomás nos han visto una o dos personas de allá aquel lado del charco pero también tenemos gente que nos ha vido allá de Francia Alemania y Portugal si mal recuerdo a Polonia Polonia también nos describieron de repente entonces bueno un saludo para todos un saludo para las gentes de Juárez allá mis personas favoritas y amigos que tengan un excelente emprendimiento bien coreanos nosotros que tengan un excelente emprendimiento que tengan pues socios súper buenos y que esos socios sean pues sus mejores amigos y personas en las que puedan confiar y que saben que van a ser leales toda la vida eso es todo por el episodio del día de hoy y nos vemos hasta la próxima pregunta es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de que buena pregunta estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas no olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo hasta la próxima pregunta no sé qué decir la neta